¿Cuál es la diferencia entre multicanal y omnicanal? ¿Cómo hemos pasado de un solo canal de ventas a la multicanalidad y de ahí a la venta omnicanal? Empecemos por los años 80, por eso estáis viendo el vídeo en blanco y negro, por poner un poco de salsa. Y os quiero contar una anécdota personal. Un día cualquiera fui con mi familia al centro de Barcelona a comprar nuestro primer PC. Tener un PC en casa en aquella época era como tener la ordeñadora de una vaca, no sólo por el tamaño y por el ruido que hacía cuando lo encendías, sino porque le tenías que dedicar un cuarto entero. El cuarto del ordenador se llamaba, ¿os acordáis? La adquisición fue todo un ritual. Mi padre, mi hermano y yo nos levantamos un sábado por la mañana y fuimos a la zona de la ciudad donde vendían este tipo de máquinas. Entramos en una tienda que todavía era en blanco y negro. Había mucho polvo y poca luz. Era un neón que parpadeaba en un pasillo allí a lo lejos. La gama de producto no era muy extensa. El vendedor, que vendía mientras fumaba, a mi padre le encantaba. Estaba detrás de un mostrador y decidía qué producto podías ver y por tanto te ibas a llevar. Yo tuve suerte, quería comprar un Commodore 64 y fue lo que adquirimos. Ya tenía mi primer ordenador y lo compré en una empresa que tenía un solo canal de ventas, la tienda. El que iba detrás mío no tuvo la misma fortuna, también quiso comprar el mismo artículo que yo, pero al vendedor le colocó una lavadora. Cuando el PC quedó obsoleto, tuve que comprar un nuevo dispositivo y fuimos a una tienda que ya era en color. Estamos entre los 90 y los 2000 y poco. Se me ve mejor, ¿no ahora? Esta tienda estaba más limpia y con más luz. Ya podías tocar el producto porque no estaba detrás del mostrador y el vendedor fumaba light. El marketing comenzaba a llamar a las puertas de la informática. Compré el ordenador en una tienda que ya era multicanal porque ofrecía el producto también por teléfono y por catálogo. Cuando me deshice de él, siempre en un punto limpio por supuesto, fui a una tienda un poco diferente. Fui a esta. No soy ni más fan ni menos de esta marca que de otras, pero es verdad que la forma como te venden el aparato aquí es quizás un poco distinta y este ordenador lo compré en una empresa con una propuesta de venta omnicanal. Aquí, en este recuadro, os simplifico cómo hemos pasado de comprar un PC en un canal de venta con bastante polvo y poca luz, a multicanal con más luz sin polvo, papel y pantalla, a omnicanal con mucha luz LED, nada de polvo, smartphones y muy pocos folletos. La etimología de la palabra multicanal viene del latín multus. Muchos significa, por tanto, muchas maneras de llegar al mercado. Muchos precios diferentes, gamas de producto diferentes, niveles de garantía diferentes, en fin, un lío. La etimología de la palabra omnicanal significa todo, es decir, todas las maneras de llegar al mercado y, por tanto, una sola forma de hacer la propuesta al cliente, totalmente integrada, sin diferencias entre canales. En inglés hay una palabra un poco cursi que se refiere a este fenómeno. Simples, sin costuras, es decir, no se nota si estás en un canal u otro porque te tratan igual y el paso de un canal a otro es suave, sin ningún tipo de problema. Organizo desde hace años unos safaris de innovación comercial en diferentes ciudades del mundo y la mayoría de empresas son, como mucho, multicanal. Por desgracia, muchas empresas solo tienen un canal de venta y se están muriendo, ni un desfibrilador las va a resucitar. Así que la oportunidad está para las empresas que sean omnicanal. Estamos en un momento de cambios y de oportunidades. Aprovechadlo siendo Omnicanal. Os veo la semana que viene.